Mi nombre es Susana Castellanos. Su curso fue muy didáctico, práctico y emotivo. Esperemos que haya una segunda parte porque estamos muy interesados. En cuanto a herramientas digitales, también seguimos en el curso. Es muy ameno. Nos gusta que sea más personalizado. Mi nombre es Natalio Ramos. He tomado el curso de fotografía digital. Nos enseñó las bases de la fotografía, pero también practicando, ya sea con un teléfono celular o con una cámara. La herramienta para adultos mayores con el profesor Atahualpa. También es un profesor excelente porque nos trata de forma personal y nosotros vemos los temas que queramos aprender. Mi nombre es Guadalupe Margarita Ocaña Cadena. Aquí he tomado dos cursos. Uno que es herramientas de computación. Tengo profesores con mucha paciencia, con una excelente, pues digamos, capacitación para transmitirnos estos cursos y el conocimiento. Lo que me impacta y es agradable que nosotros estamos tomando una actualización a los avances de la tecnología, de la modernidad del mundo digital. Es algo en lo que el adulto mayor estábamos detenidos. Ahorita, pues ya con esta oportunidad que tenemos, estamos avanzando, estamos actualizando, nos estamos poniendo al corriente de esta tecnología y de este mundo nuevo, que es el digital. A mí me gustaría que mucha gente llegara a este lugar, que cuenta con personas como ustedes, profesores, que son tan amables, atentos, con paciencia sobre todo, para estarnos atendiendo y pues enseñarnos. Yo me llamo Marta Alicia Gámez, he tomado el taller de fotografía y el taller de herramientas digitales y me han servido para mis usos diarios. Este, muy buen ambiente, este, la gente muy amable. Vengan acá porque aquí los van a atender muy bien. Deberían de, este, probar para, si les gusta, pues ya seguirle. Invitamos a más personas a que se unan a estos grupos de cursos de cultura digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!